Declaran inocente a Carolina Astudillo y ordenan su liberación inmediata. Así lo resolvió la Sala Penal de la Corte de Justicia del Guayas. Carolina Astudillo fue la secretaria de Carlos Pareja Cordero. La resolución fue anunciada luego de dos días de alegatos en la audiencia de apelación de la sentencia. William Young nos informa. La decisión fue anunciada por la presidenta de la sala luego de dos días de intervenciones de la Fiscalía y de la defensa de Carolina Astudillo, quien en diciembre pasado fue sentenciada a 17 años de prisión por el presunto delito de lavado de activos cuando era secretaria de Carlos Pareja Cordero. Amigos, familiares y abogados de la detenida escucharon la resolución de los jueces de la Sala Penal. Su esposo, Francisco Martínez, dijo que ahora solo anhela volver a verla libre luego de 20 meses en la cárcel. Estaba muy asustado y solamente estábamos orando con mis hijos, esperando en Dios, pero con mucho temor. Carlos Luis Sánchez, abogado de Astudillo, mencionó algunos de los argumentos del tribunal para emitir su fallo, dejando de lado los alegatos de la Fiscalía en esta investigación del caso Petro Ecuador. Con fundamento en que la Fiscalía jamás demostró la ilicitud de los fondos transferidos en el año 2011 y la ninguna participación ni de la compañía Proinvest, ni de Carolina Estudillo, ni del estudio Pareja en este hecho. Al término de la audiencia, la delegada de la Fiscalía, Ivonne Proaño, salió escoltada por policías. Aunque prefería no dar declaraciones, lo hizo brevemente, pero sin explicar por qué sus exposiciones no convencieron a los jueces. Esperemos la sentencia debidamente cultivada por la sala y Fiscalía conocerá cuál es la fundamentación en derecho que manifiesta la Corte en este momento. Aunque Carolina Estudillo saldrá de la cárcel en las próximas horas, este proceso continúa contra una de las empresas vinculadas en esta causa por presunto lavado de activos.